A que a ti nunca te ha pasado que cuando sigues un tutorial en internet, nunca te queda igual. ¿Qué pasa, Sean Gloves? Hoy me desperté con unas ganas terribles de un helado frito. ¿El helado se puede freír? ¡Claro que se puede freír! ¡Pero no de esa manera! Mejor vamos a buscar un tutorial. ¡Hola, Shangri-Ambrientos! Bienvenidos a la cocina de Shangri. El día de hoy, en esta tarde de verano, prepararemos un delicioso helado frito. Esta receta la aprendí de mi tatarabuela, que en paz descanse. En calidad de 19 años, migró a la capital de Austria en busca de nuevas oportunidades culinarias. Bien, pues aquí está mi tatarabuela, que dio suerte en su contra gloria cuando conquistó América. Y esas fueron las propiedades saludables del helado frito. Si quieres ver cómo se hace, dale click en mi siguiente video. Vamos a utilizar un tercio de taza de leche y un huevo. Y revolvemos muy bien. Después vamos a agregar una taza de harina para hot cake. Y revolvemos nuevamente. Haga lo que hagas, no abiertas todos los ingredientes al mismo tiempo. La mezcla nos debe de quedar un poco espesa. Vamos a dejar al lado nuestra mezcla. Y vamos a hacer las primeras bolitas de helado. Sí. Ya que tenemos nuestras bolitas de helado, Gracias por ver el video Ya que tenemos nuestras bolitas de helado Las vamos a meter al congelador Para que no se nos vayan a derretir Ya que tiene sus bolitas cubiertas de papel aluminio Es momento de meterlas al horno Que difícil es seguir tutoriales de comida por internet Pero más difícil cuando has pasado por momentos trágicos en tu vida Que te marcan para siempre Como un asalto Hola campeón Bienvenido a mi tutorial sobre cómo defenderte Del ataque despiadado, repentino, sangriento Y en ocasiones avergonzante De una mujer Vas caminando por la calle Y a lo lejos sospechas que una mujer te tiene en la mira Justo a una distancia exacta de 3,57 metros Ejecutarás tu golpe mortal Qué absurdo es que te enseñan a defenderte de un asalto por internet A menos que seas una bailarina de ballet Lo que sí es tan increíble son los tutoriales de maquillaje Siempre me quedan igual Entonces vamos a tomar nuestro ojo Y con la brochita ya con un poco de delineador Lo vamos a pasar súper pedazos a las pestañas Si te gustó nuestro video Suscríbete dando click en el botón rojo Si no te gustó nuestro video Suscríbete dando click en el botón rojo Suscríbete ya antes de que te pongas a ver tutoriales Sobre cómo cambiar una llanta sin bajarte el cara No te pierdas de nuevos videos de Shangri TV Todos los viernes ¿Te gusta mi lado frito? 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 Gracias.